Empieza vídeo Peláez, desde que abrimos este canal de youtube siempre alguien nos pregunta o nos pide que por favor contemos alguna anécdota sobre mañana te cuento, en serio en todos los vídeos hay alguien que escribe Peláez por favor anécdota sobre mañana te cuento, así que en este vídeo hablaremos sobre mañana te cuento, me pondré mi polo de boca juniors anécdota número 1 cuando me llamaron para la película me enviaron el guión y tenía anotaciones sumamente vulgares que no repetiré en cámara lástima que lo leí al costado de mi mamá pero no importó porque mi mamá es lo máximo y me dejó hacer la película grabé la película con tan sólo 17 años eso quiere decir que el productor en vez de negociar conmigo tuvo que negociar con mi mamá la primera escena en grabarse de toda la película fue la escena donde yo digo llegó el gordo más guapo de todos los guapos llegó el gordo más guapo de todos los guapos ese gordo el gordo óigame a la vez gordo, gordo sabes quién tiene el récord guinés de comer huevos duros quién? tu mamá seguro acto seguido todos los personajes se tiran encima de bruno ascenso y yo en esa caída casi me rompo el cuello en el primer día de rodaje una locura durante toda la película el personaje de Sandra Vergara que hace de mi flaca en la película me está llamando porque tiene algo muy importante que decirme oye, te llamo desde lunas para hablar, ya te dije que es importante ya mira, esta semana, ya está bien, mañana, te prometo que mañana paso por tu jato ahhh 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 si lo que pasa es que Rosita me acaba de pasar un problema de química que está ahhh jodidísimo esto en la pela nunca se descubre pero en realidad grabamos una escena donde ella me dice que está embarazada esa escena nunca salió obviamente la última escena que grabamos de toda la película fue la escena del grifo donde el personaje de Efraín explica cómo hacer la pose del helicóptero la de el helicóptero pues ella está rodeada y tú parado de las orejitas le prendes el motor ahhh 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 al final de esa escena como habíamos terminado todo el rodaje Efraín me mete un cachetadón ahhh 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 que resbalen que resbalen ese cachetadón no estaba enmarcado en el guión en realidad era una venganza de Oscar Beltrán el actor que hace Efraín porque a mi se me habían escapado un montón de patadas a lo largo de toda la película mil disculpas por esas patadas Aunque no lo crean, no estuvimos juntos en toda la película Todos los chicos y todas las chicas La única vez que estuvimos juntos los siete, o sea los cuatro chicos y las tres chicas Fue en la escena de la sala donde mi personaje trae los traguitos Chicas, aquí les traigo un traguito, especialidad de la casa y unos duraznitos Esa misma escena, la escena de la sala, duró hasta altas horas de la madrugada Por eso, cuando la editaron y como yo venía del colegio Se ven planos donde yo estoy así medio dormido Y la gente se preguntaba, oye, este actor está loco Eso sí, no lo había visto nunca en la vida Un actor quedándose dormido Ninguno de los actores nos conocíamos Así que tuvimos que practicar durante dos o tres semanas antes de la película Para que pareciese que éramos amigos de verdad Y al final lo conseguimos O eso creo Bueno, yo me encuentro con Bruno en la radio siempre Hay gente que me pregunta siempre Oye, ¿qué tal fue ver a todas estas actrices peladitas? Lamento decepcionarlos Pero no estábamos juntos en todas las escenas Así que nunca vi a ninguna de las actrices en paños menores El director de casting de la película fue Giovanni Cixia Y me llamó a pocos días de yo haber visto Django Me informó que si quería hacer el papel tenía que engordar 10 kilos Al final no me quedó otra que engordarlos La escena del casting fue la famosa escena del carro Donde yo digo que soy el Waldir de los estudios Irene Ana, te pongo un ejemplo ya para que entiendan Mi hermano me contaba de Waldir que el huevón era el nuevo potrío El estrella del fútbol peruano Hasta se pudo ir a Europa y romperla Pero no, pe huevón Prefirió su cevichito a la vuelta el matute El quimbar a la campita Esa escena me la sé hasta el día de hoy Bueno gente hasta aquí con las 10 anécdotas de mañana te cuento Una película que definitivamente marcó toda una generación A mí el primero Y ya lo sabes Si quieres más videos como este en el próximo más y mejor ¡Chao! Bueno, hasta se pudo ir a Europa y romperla Pero no, pe huevón Prefirió su cevichito a la vuelta el matute El quimbar a la campita La vereda en moda Pues es lo mismo Yo para que quiera acabar el colegio Soy el gordito cae de risa que tiene toda promoción Yo, cuñado Soy el Waldir de los estudios Está bien, pelé Este Bien, ah Soy el gordito cae de risa, huevón Y tú así me tratas